Esta es nuestra sexta edición, el año pasado no la pudimos hacer presencial, nos unimos a un grupo de clubes rotarios e hicimos una por virtual, por la web, una página web que sigue vigente, está actualizada, entonces este año estamos tanto virtual como presencial. En esta ocasión tuvimos también con la parte de la Secretaría de Educación de la provincia y de aquí del municipio, con la Municipalidad de Puerto Iguazú, porque hubo como para organizar en todos los municipios expocarreras, entonces como nosotros ya la veníamos haciendo, aunamos fuerzas. Así que bueno, salimos con nuestra sexta edición, en esta ocasión hemos juntado 23 instituciones locales de la región, se nos unió también la Fundación Barceló de Corrientes, pero que tiene sede en Posadas, que es de medicina, tenemos nuevas exposiciones, cosas nuevas. Las experiencias que sacan de años anteriores, ¿no? En cuanto a los jóvenes de aquí de Puerto Iguazú, ¿cuáles son las inquietudes que tienen los jóvenes cuando vienen a consultar qué carreras hay? Los chicos se están inclinando mucho por lo que es todo lo que es la tecnología, ¿no? No sabemos cuál puede ser la inquietud este año, porque hay que reconocer que el año pasado, al tener toda esa forma de estudiar virtual, de no ver si demás, es como que hay una sensación de que de esto ya me cansé. Entonces, pero siempre las carreras que más se buscan son medicina, Iguazú tiene varios chicos que han estudiado odontología, también toda la parte de educación, porque siguen con los institutos que están aquí locales, recursos humanos, y por supuesto todo lo que hace a nuestra actividad turística. Todo lo que hace a nuestra actividad turística, ellos buscan mucho porque saben que la salida laboral es rápida, hay lugares donde pueden trabajar, entonces se van especializando en todo lo que es la hotelería, la gastronomía, guía de turismo, es una carrera que los chicos buscan mucho. Entonces, hoy por hoy nuestro mercado está ahí. Y después, bueno, los que pueden irse de Iguazú, salir de Iguazú, buscan ya las carreras más tradicionales, que hoy también tienen nuevas carreras. O sea, antes eras contador público, yo tenés administración, seguros, esto, lo otro, o sea, han abierto el abanico. Entonces eso también hace que de una misma línea de profesión tenga tres o cuatro posibilidades de otras carreras. Evidentemente, si es el sexto año consecutivo, y 23 instituciones o altas casas de estudio vienen a presentar su oferta académica, es que ha dado sus resultados. Sí, da sus resultados. Y este año nos asombró muchísimo. Vino robótica, que si bien son para secundarios, que después tienen una forma de estudiantil, la gente se entusiasmó mucho con eso, entonces está la gente de robótica, y la armada que viene con el liceo. Lamentablemente, anoche nos informaron de que tuvieron un problema, dejamos ahí una comunicación, y mucha gente se interesó por esa casa de estudios, o sea, de que ya los chicos hagan el secundario en la armada para después seguir una carrera. Tuvimos muchas personas que nos consultaron, que nos preguntaron. Bueno, ellos no pudieron asistir hoy, pero van a programar a través de los WhatsApp que dejaron para que la gente se comunique, ellos van a organizar una reunión para después juntarse con esos chicos o con los padres para organizar una reunión aquí en Iguazú y atenderlos y sacarle todas las inquietudes. ¡Gracias!